Estamos trabajando en el PRONAVI por seguir mejorando las capacidades de la Policía, porque queremos que se dé ese fortalecimiento a su labor. Este local va a ser utilizado para mejorar las condiciones logísticas, para lograr de esta manera controlar estas amenazas no convencionales, que no identificamos así nomás. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú